Quiero reconquistar tu amor Necesito tu perdón Me encuentro con reflexión A valorarte me enseñó Amplificado está mi amor Ahora será mucho mejor Perdóname, yo quiero amarte Perdóname, me acariciarte Quiero reconquistar tu amor Para fundirme en tu calor Perdóname, yo quiero amarte Perdóname, me acariciarte Yo quiero, yo quiero, yo quiero Entregarte mi amor Con la intensidad de mi pasión Reivindicarme así, quiero contigo Si me das la oportunidad Accesa nuestro castigo Sé que falté a nuestro amor Pero arrepentido estoy Este incidente me enseñó Que sin ti no existe el amor Todo es negro si no estás No encuentro el color de mi paz Te pido me perdones ya Sin ti ya no aguanto más Perdóname, yo quiero amarte Y perdóname, me acariciarte Quiero reconquistar tu amor Para fundirme en tu calor Perdóname, yo quiero amarte Y perdóname, me acariciarte Yo quiero entregarte mi amor Con la intensidad de mi pasión Quiero reconquistar tu amor Yo quiero fundirme en tu calor Yo quiero, yo quiero, yo quiero, yo quiero Yo quiero pasar toda la noche contigo Quiero reconquistar tu amor Yo quiero fundirme en tu calor Y hablar contigo contigo Y hablar contigo contigo de amor Quiero fundirme en tu calor Quiero reconquistar tu amor No quiero fundirme en tu calor Quierame, 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 quierame Yo no sé qué voy a hacer, marea de honor Oye, negra, más tarde si la dicha es buena Qué grata Esta noche me doy gratis para ti, ¿sabes? ¿Cómo lo dicen? Una carabinita de la rodilla Qué rara Diga que te canto con alegría A tus voces, a la buena Perdóname, escucha lo que te digo Perdóname, perdóname Mamita te quiero tanto Sin ti no puedo vivir Perdóname, yo quiero amarte Perdóname, me acariciarte Quiero brindarte mi calor Con la intensidad de mi pasión Perdóname, yo quiero amarte Perdóname, me acariciarte Si no me canso de esperar Oye, escúchame, yo quiero tu paz Perdóname, me acariciarte 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 Gracias.